El director de turismo de Puerto Peñasco, Rafael Mendívil Millán, estuvo de gira por San Luis Río Colorado para extender una invitación a todos los sanluisinos al próximo Festival Internacional Cervantino que se llevará a cabo por quinta ocasión consecutiva en la ciudad portuaria del 24 al 27 de noviembre del presente año. Es un festival en el cual tendremos participando 1.200 personas, artistas de diferentes géneros. Puerto Peñasco por quinta ocasión consecutiva viene siendo subsede del Festival Cervantino que tiene como origen la ciudad de Guanajuato. El funcionario resaltó que Puerto Peñasco es la única ciudad del noroeste que es subsede de este festival de talla internacional. Esto dijo, es debido a la gran infraestructura turística con la que cuenta el puerto, lo cual ha venido a mejorar la imagen y la vida de los portuenses, ya que al ser un sitio turístico, la derrama y actividad económica en el municipio se mantienen estable casi todo el año. Bueno, pues decirles a toda la gente de aquí de la región, San Luis de Colorado, en especial, decirles que tengan confianza, gracias a Dios nosotros estamos en los índices en verde en Puerto Peñasco, lo cual estamos llenos de orgullo, se ha hecho un muy buen trabajo a la par con nuestro alcalde Ernesto Kiko Munro, el cual ha logrado que Puerto Peñasco deje de ser un destino turístico, que lo vean únicamente como playa, sino que realmente acompañe todas las actividades con cultura, con arte, y esto ha venido, es una de las razones por la cual Puerto Peñasco actualmente nos visitan aproximadamente 2 millones y medio de visitantes. Finalmente, el ingeniero Mendíbil dijo que en el evento se presentarán más de 1.200 artistas de diferentes géneros en su cartelera, siendo la cantante Guadalupe Pineda, el plato fuerte del Cervantino, así como el grupo de reggae Los Almerón. También habrá algunos DJs asiáticos que amenizarán la escena electrónica, además de varios artistas de la región. Todo esto será gratuito, señaló el funcionario. Cristian Arellano, Meganoticias.